Frente al llamado a un ciudadano de los residuos de poda de árboles del colegio John F. Kennedy, la Secretaría de Infraestructura, Rosalía Sonorzano, manifestó que llegó hasta el lugar para atender y trasladar la basura al lugar correspondiente. Bueno, nosotros en toda la ciudad estamos atendiendo puntos muy críticos en donde nos toca realizar una poda con nuestros grupos de oficiales y en este caso en particular fue la poda que realizamos en el mes de diciembre a finalización de corte por exceso de arborización y por una petición que nos hicieron la comunidad porque esto estaba generando mucho foco de inseguridad. Fuimos a atenderlo, pero por la limitación del personal y por las múltiples actividades que tenemos y equipos muy pocos por el personal disponible, no logramos en su momento hacer la recolección. Nosotros el día de ayer, cuando ya nos notificaron de comunicaciones por esa misma queja de haber dejado los residuos allí, inmediatamente se dio la orden para el equipo para hacer la recolección debidamente, que es lo que en este momento estamos realizando en el sitio. Estas labores de limpieza y poda la Secretaría de Infraestructura la viene adelantando en diferentes puntos críticos gracias a los reportes de los barranqueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!